Hola, buenas tardes. En este momento estamos con las chicas, las candidatas a reina del verano calameño, enseñando un poquito de maquillaje. Es un taller sencillo, simple, pero muy productivo para ellas. Así se maquilla. Vamos a iluminar esta zona. ¡Venos, risita! ¡Ja, ja, ja, ja! Simpática la chica. ¿Ya? Iluminamos el rostro. Préstame la brochita. En forma circular. Vamos iluminando. ¿Se fijan? Y así las chicas sucesivamente van aprendiendo a cómo maquillarse por cualquier eventualidad que suceda dentro del club. Aprenden y ellas solitas se pueden maquillar. ¿Se fijan? A ver. Ahí quedamos un poquito mejor. Pero ¿saben qué? Hagamos una pausa. Volvemos cuando ya estén listas. ¿Les parece? ¿Sí, chicas? Sí. ¿Sí? Cuando estén bonitas. Porque ahora estamos en proceso de belleza. ¡Chao! Hola, amigos. ¿Cómo están? Me presento. Mi nombre es Alexandra González. Tengo 19 años y represento orgullosamente al Club La Vecindad. Bueno, acá les vamos a mostrar unos tipos de maquillaje y utilizaciones que vamos a ocupar para los talleres. Acá, como podemos demostrar, acá hay algunos rubores para la cara, en los cuales utilizamos con algunos pinceles. También tenemos base para aclarar y polvorar algunos temas de la cara que tenemos malos. Pinceles y alguna sombra para los ojos. Y bueno, un tema de maquillaje que son iluminadores, algunos lápiz labiales, etc. Bueno, ha sido una muy linda experiencia ya que ignoraba algunos temas sobre el maquillaje. Y bueno, acá podemos tener los buenos resultados de cómo pintarse. Gracias a nuestra profesora Orfilia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estamos aquí en el Estadio Techado. Acabamos de culminar una jornada bastante entretenida con nuestra chaperona, Doña Orfilia, quien nos enseñó distintas técnicas de maquillaje. Muy contenta, creo que ningún conocimiento nuevo debe ser rechazado, así que feliz. Bueno, nada, nos enseñó a maquillarnos naturalmente, con bases, sombras para corregir imperfecciones, una gama infinita de pinceles, de sombras. Y bueno, muy feliz. Agradecerle a Doña Orfilia por esta oportunidad, que es muy importante para cada una de nosotras. Creo que después de esto vamos a poder maquillarnos para las diferentes ocasiones de nuestra vida. Así que muchas gracias. Hola gente calameña, mi nombre es Jasmina Álvarez Bassi y represento al Club Imperio. Hoy estamos en el Estadio Techado, en un taller de maquillaje, como se ve, aprendiendo infinidades de formas para vernos más bellas, como se aprecia. Rubores, una infinidad de pinceles, sombras para vernos más retocadas, más naturales. Y salir bien dignas y bellas en nuestras presentaciones. Hola amigos, mi nombre es Madeleine, tengo 19 años, yo represento al Club Danger. Estamos aquí en el Techado. Muy felices de haber participado con nuestra Chaperona Orfilia en los cursos de maquillaje. Y muy contentas de haber recibido la información necesaria para poder maquillarnos nosotras solitas. Y eso, agradecer a la gente que participó en este curso. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos sombras, tenemos pinceles, tenemos las brochitas, bases y también rubores. Chao.